La talentosa directora japonesa Naomi Kawase convocó al realizador argentino Ariel Rotter que se encuentra en Canes como productor de la exitosa Las Acacias para que forme parte de un colectivo de directores de todo el mundo que realizarán un corto cada uno refiriéndose a la tragedia de Fukushima. Fue realmente muy espectacular la recepción que la película tuvo. Digo espectacular en el sentido de que ya estábamos muy contentos de estar acá que era un hermoso final para cinco años de trabajo duro y con todo lo que implica una ópera prima. Como si fuera poco, ayer fue la entrega de premios de la Semana de la Crítica y a Las Acacias le dieron distintos jurados, tres premios distintos, de cinco que había en juego, lo cual ya es casi un abuso de alegría. Recibí una convocatoria de parte de Naomi Kawase, que es una cineasta que realmente admiro mucho. Tiene una película aquí en competencia maravillosa. Y ella me convocó dentro de un grupo bastante grande de cineastas a realizar una película colectiva donde cada uno de los directores hace un pequeño corto, y de algún modo la idea de este proyecto surge a partir del desastre ocurrido en marzo en Japón y como una forma de intentar hacer algo, nosotros como cineastas asumir también un rol ejecutivo dentro de lo que puede ser traer alguna solución, alguna alegría, algún tipo de ayuda a tanta gente que se quedó sin su casa, sin su hogar con esa tragedia. Y ese es un poco el elemento convocante, el tema sobre el que va a girar cada uno de los cortos que son de absoluta libre interpretación, tiene que ver con el sentido de hogar.